Buenos días a todos, la comedia de televisión estadounidense Full House se emitió durante ocho temporadas en ABC del 22 de septiembre de 1987 al 23 de mayo de 1995. Su serie secuela Fuller House siguió 21 años después, transmitiéndose en Netflix a partir del 26 de febrero de 2016, las dos partes de su quinta y última temporada se estrenaron en 2019 y 2020, respectivamente. Paso a Paso es la serie de televisión oficial de la familia, y se ha emitido en la cadena de televisión ABC y Warner Bros., y este programa ya está en TV1. Trama, la serie sigue a un delfín mular llamado Flippe, que es la mascota salvaje de Porter Ricks, un guarda del parque y sus hijos Sandir 15 y Beude 10. Flippe vive en una labuna cerca de la cabaña de Ricks en Coralkey Park y Marine Preserve. Ahora empecemos el lleno familiar y viendo este programa de televisión en TV.